En el siguiente vídeo vamos a mostrar cómo puedes probar tus programas escritos en C con la máquina virtual. Lo que necesitamos son varias cosas, la máquina virtual instalada y ejecutando, un intérprete de comandos, el compilador GCC y el editor de ficheros de texto KATE. El objetivo es preparar este entorno para realizar pruebas rápidas. Te recomendamos que hagas esto ya no sólo con el proyecto de la asignatura, sino para estudiar todo tipo de construcción en C. Lo mejor es que escribas tu programa y lo pruebes. Empezamos arrancando una ventana con el intérprete de comandos. Lo colocamos a la derecha y a la izquierda, utilizando el icono de la parte inferior, arrancamos el editor KATE. Lo primero que vamos a hacer es escribir un programa muy sencillo en C. Una directiva include al principio, que se suele escribir siempre, y después, como todo programa, su método main. En el método main ponemos una porción de código sencilla, declaramos dos variables, una sin signo y otra con signo, las dos enteras. Entonces, una simple asignación y a continuación lo que hacemos es salvar el programa. El programa lo vamos a salvar en la carpeta documentos con nombre tmp.c. Una vez guardado el programa, vamos a la ventana de comandos y lo primero es posicionarnos en el directorio documentos con el comando cd. Con el comando ls vemos el contenido y a continuación tecleamos la línea para compilar con gcc. Y ahí vemos que nos informa que algo ha pasado en la línea 3. Se devuelve. El tipo que devuelve la rutina main no es de tipo entero. Vamos a esa línea y efectivamente la hemos definido como que devuelve un tipo void. Cambiamos eso, con control s salvamos el fichero, la flecha arriba nos recupera el comando de compilación en el intérprete y ahora nos aparece una segunda advertencia que nos dice que se llega al final de una función que devuelve un resultado pero no se ha encontrado el comando return. Esto se arregla fácilmente poniendo al final de todo un return con el valor 0. Guardamos de nuevo, con la flecha arriba recuperamos el comando y ahora vemos como el compilador no dice nada. Se ha creado el programa con nombre programa que ejecutamos con .barra programa. Vamos a deshacer estos cambios en el fichero fuente y vamos a mostrar como se compila desde el propio editor. Para eso vamos al menú construir y en la opción compilación rápida se ejecuta el compilador y abajo nos aparecen los errores. Doble clic ahí y hace que se posiciona automáticamente la línea 3. Hacemos el cambio que hicimos antes, guardamos de nuevo el fichero con control s, alt c compila de nuevo, aparece la segunda advertencia que falta el comando return, alt c compila de nuevo y ahí nos aparece la construcción vacía que quiere decir que el programa es correcto.